Hola, ¿cómo estás ahí? Bien. Bien. Sí. Yo quiero preguntar, acá es la fiesta de la cría, de la yegua suelta. ¿Llegua suelta? Sí. Sí. Pero yo quiero buscar a Don Nelson. Tiene que pasar, allá el que está dentro, allá el de Chupaya. Gracias, ya. Muy bien. Que te vaya bien. Igual. Hola, ¿cómo estás? Sí, yo soy Nelson. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Ah, bueno. Todos con Chupaya. Todos con Chupaya acá. Qué bueno. Yo también. ¿También? Sí. Sí, solo siglo XXI de Chupaya. Ah, ¿no? Ya. Pero yo quiero preguntar, acá se llama Fiesta de la Cría de la Yegua Suelta. Exacto. ¿Qué significa? Que es una fiesta costumbrista, típica del sector acá. Típica del sector. Del sector de acá, del Valle Atacalco. Ah, acá ¿cómo se llama? La Pinto. Esto, es la comuna de Pinto, el sector de recinto, Valle Atacalco. Ah, ya. Pero es una fiesta solo para acá, persona. Eh, bueno, se realiza acá en el sector, pero viene gente de todos lados, de todos lados de la comuna, de Chillán, de... Ah. Es una época de verano, entonces hay veraneantes acá. ¿Cuánto tiempo hace esa fiesta? Nosotros esta fiesta llevamos como 12 años realizándola. 12 años. Sí. ¿Como yo lo voy? Ah, no. 12 años. Ah, 12 años. Pero cada año, ¿cuántas veces? En febrero. Todos los años en febrero. Ah, ya. Solo este mes, solo ahora. Una sola vez en febrero. Ah, ya. Una sola vez en febrero. Perfecto, perfecto. Sí, yo entiendo, jefe, no importa. Yo entiendo bien. Ahora vamos a ir donde se prepara la comida, donde tú vas a tener que echar una mano. A ti lo comer. No, primero hay que preparar la comida. Qué bebo, esa primera la quiero comer. No, no, no. Primero se prepara la comida. Sí, pues, a chiquillos preparamos. Sí, pues, por eso. Dame un lugar, descansa, no más, chay. Ah, ahí tiene un cordero cruo. Voy a tener que ir a para allá. Te presento a Agustín. Hola, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y usted? Bien, ¿qué está haciendo? Los asados. Asados. ¿Qué significa? Significa chile. Ah, jajaja. ¿Ese es cordero, ¿sí o no? Cordero. Aquí tenemos un chico antes de colocarlo. Te presento aquí, don Carlos. Hola, ¿qué tal? Don Víctor. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Dónde está? ¿Está cruda? ¿Para estar ahí? Sí, hijo. ¿Querés aprender o no? Yo no. ¿No? ¿Lo quieres aprender? Porque ya, permiso. Tienes que dejarla ahí y relajarla ahí. Ahí. Cuidado con los dedos. ¿Tú primera? ¡Puera! ¡Ah, ya! Por acá. Sí. ¡Oh, sí! Sujete al regalo, ¿bien? ¡Oh! ¡Fuerte, más! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eh! 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 Ya, ¿está bien? Sí, bien, bien. Acá las señoras están preparando, la señora Gladie, la señora Eugenia. Hola, chiquillas, lindas. Hola. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás? Bien, jová. ¡Ja, ja, ja! Nesen, yo quedo aquí de trabajar. Me gusta trabajar con... Llamo. Con lindas. Bien, bien, bien. ¡Ah, ja, ja! Aquí tienes que mirar a hacer la ensalada. Eso, con lindas. ¿Poroto? Sí, pues. Tienes que expuntar el poroto. Tienes que sacarle esta parte. ¡Ah, también deseo trabajar allá! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Qué está sacando? Esto se llama Chanfaina. 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 ¡Ah, sí, sí, sí! Estas son los... Yo conozco. ¿Qué? Con vino blanco. ¿Algunas las preparan con vino blanco? Sí, esta está preparada con vino blanco. Con esto está con vino blanco. ¡Eso! Sí. Sí. ¿Ya listo o no? Sí. Sí, está listo. ¿Te quieres probar? Sí. Ya, yo fui. ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Qué rico! ¿Qué te pareció? ¿Cómo se llama? Este es el hígado. Este que está picando es la pana. ¿Pana? Pana. ¿Pana dónde? Está adentro. ¡Ah, pana! ¿Qué te pareció? ¡Ligo! ¡Ligo! Eso es lo que yo soy el corazón. ¡Pruébalo! Mi corazón. ¡Muy bien! ¿Qué te pareció? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que es eso? ¿Quieres saber lo que es eso? ¿Qué es eso? Un testículo. ¿Dónde? ¡Ahí! ¿Pero dónde es la parte? ¿La parte del cordero? ¿De dónde voy? De las partes bajas. ¿Parte baja qué? Sí. No, por aquí más o menos. Por aquí. ¿Aquí? Por aquí. ¿Pero dónde voy? ¡No! ¿Ese es rico? ¿Tú comés? ¡Ah, no! Es rico. ¿Tú comés? ¿Tú comés? ¿Tú comés? ¿Pero no te vas a comer? ¿Tú comés? ¿Tú comés? ¿No? ¿Tú no? ¿Tú comés? ¡Ah, sí! ¿Tú comés? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu para el padre! ¡Ah! ¡ starts a encontrar el poder! ¡Ah! ¡Pa... Para hacer pulé, no como pulé, ¿cachai? Ahora como ya vemos cómo se prepara lo asado, vamos a ver la otra parte de la trilla, la era. Ahora voy caminando a la era, ¿ves? Ah, ¿es el caballo? Claro. ¿Este se llama era? Era. El círculo se llama era. Ah, ok, era. ¿Pero qué se llama? ¿Qué está haciendo? Están empezando a mover la paja para hacer la trilla. Tomaron el primero y lanzaron la mano. Ah, ese se llama trilla. Ese se llama trilla. Pero caballo, así hueta, hueta. Sí, pero después suelta el caballo sin jinete. ¿Sin jinete? Sí, vamos. Estamos ahí en trilla. Sí, aquí estamos en la era. Dentro de la era. Dentro de la era. Ellos andan emparejando la paja, ¿viste? Porque después vienen a todas las yeguas, vienen más. Vienen muchas más, sino vienen solo esas dos, son varias. Y acá. Se hacen más. Claro. Entonces, así como se va aplastando la paja. Sí. Con esto, que se llama horqueta, yo te voy a enseñar cómo se hace. Tú tienes que ir pescando de acá y la vas tirando para allá donde van a pasar los caballos. ¿Ves? Ahí. Y que se vaya espaciando. Entonces, después los caballos siguen pasando y la paja se sigue aplastando. Ahí, ahí, ahí. ¿Pero todas? Todas, todas, todas. Hay que ir para allá, para todos lados. Después, cuando ya está baja. ¿Está bien? Sí, está excelente. Sí, está excelente. ¿Trabajas cuándo tiempo ir acá? 10 años. Pero, por ejemplo, ahora hay joven, sigue con eso, no da nada. Sí, sí hay jóvenes. ¿También? Sí, sí. La generación nueva tiene que aprender lo mismo. Nosotros somos viejos en esto. Sí. Tiene que enseñar a la joven, sigue ese futuro. Para cada año, sencillo. Claro. Sí, por supuesto. Te voy a presentar ahora, bueno, donde están. Vamos a partir por este, que es de mi familia. Ah, son tu familia. De mi familia, claro. Acá venden jugos naturales. Sí. Papas fritas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi señora. Ah, ¿acá? Acá es tu familia, con Pati, con él, ayudando a hacer fiestas. Mira, aquí es pura familia. Mi hijo, mi señora, mi suegra, mi mamá. Hola. ¿Cómo estás ahí? Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy friando papas. Ah, mira. Acá venden empanadas de queso. Sí. Y papas fritas. Ah, qué bueno. Te invito a conocer los demás estampos. Nos vamos a quedar acá. Chao, Diego. Chao, que te vaya bien. Que venden mucho. Oh, gracias. Por ejemplo, este es un juego arrastrado, un juego típico. Ah, ya. Juego típico. ¿Cómo jugar? Aquí te vamos a pedir a Ricardo, que te enseñe a jugar acá. Ah, sí. Y ese, ese es acá. Sí. Pero, ¿qué premio? Lo que tú saques, lo que tú le pones con la argolla. Ya, todo mío. Dale, después. Dame una así a vos. No, pero yo soy tramposo. Casi, casi. Casi, casi, casi. Mala puntería yo fui, eh. Ricardo, muestrele, por favor, que sí cae la argolla para que no cae. Justo, o sea. ¿Viste? Eh, yo amo. Casi, casi yo, así hecha la boca. Pero cae, pero cae. Esa fiesta para ti, ¿qué significa? ¿Qué significa? Para mí es una oportunidad de trabajar. Ah, sí. Es bonito. Así se da a conocer nuestras costumbres. Para mí es muy importante y para que el pueblo se acerque acá a la temporada, a esto. Porque es muy lindo. Esto es una tradición muy bonita que hicieron acá los guerrieros. Nesa, ¿ahora qué está haciendo ellos? Ellos dirigen a los caballos. Para que quieran en un sentido. Esa es la trilla yo. Ah, es que ya hueta, 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 hueta. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eeeeh, eh. ¡Ya listo, bobotero! Ya está listo. Entonces ahora te va a tocar tu hoja. No, escúchame, queda buenísimo carne para mí. Por eso, pero primero tienes que trabajar. Mira, acá, mira, ellos pican una grande, venden un plato almorzando. Una presa. Y una papa y una ensalada de chileno. Exacto. Perfecto. ¿A dónde vamos a...? Ya, ahora me salgo. Espera un poquito. Ya, te sigue. ¿A dónde? Ya. Guau, espera mucha gente, ¿ah? Sí, mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Gracias. Rico, mira, ese es más grande para ti. ¡Saludo público! Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo estás pasando? Porque me gusta Chile? Porque así es campo. Es tranquilo, lindo, hermoso y disfruta la vida. Bien, me alegro mucho, un aplauso por este hermoso Hermoso viajero, compadre Que cada vez está más chileno que los porotos No, yo siempre falta porotos, pero yo más chileno Más chileno Más chileno que la cresta A ver, más chileno que la cresta Más chileno que cresta Yo siempre hablo más chileno que nunca Los que amarían, los que amarían Loca María, loca María María Adiós al mío Loca María María Ven, gloria Ven, gloria ¿Cómo te sentiste en el escenario, Jujuy? Muy feliz Es chiquioso, muy simpático Y canta muy bien, muy bien Y tú no lo hiciste nada mal tampoco No, yo también juntos canta Oye, con esto ya te ganaste el almuerzo Así que, por fin Vamos a ir a almorzar ¿Qué te parece? Ya, vamos a comer ¿Pero qué vamos a comer? ¿Cotero? Pero no queda nada No, pero oye, yo tengo un escondido, tranquilo Ah, ya, ok Te creo ya Muchas gracias por invitarme a venir acá Conocer una fiesta de Amigua Y muy feliz Disfruta con ustedes Compartir con ustedes Y conocer ustedes cómo trabajar Y acá personas Todos disfrutan mucho Te agradezco harto tu visita Quedas cordialmente invitado Para cuando quieras venir Muchas gracias ¿Todos los años Fede que nosotros hacemos esta actividad? Sí, quiero dar cuenta Ustedes mejor siguen más años Sí, sí La idea es ir mejorando cada año No, vidas de esta fiesta ¿Cachai? Para más personas conocer esta fiesta Claro, la idea es mantener nuestras tradiciones y mejorarlas Sí, mejor nos habla de esta fiesta ¿Cómo se llama? Fiesta la cría de la yegua suelta Fiesta costumbrita de trilla yegua suelta Ay, está largo ya Yegua suelta nomás Como dijémosla De trilla yegua suelta ¿Y dónde estamos? En Atacalco En Atacalco En Atacalco En la comuna de Pinto Comuna de Pinto En la región de Ñubla Ya ¡No se pierde esta selección Chile! ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!